La verdad que estoy súper emocionada, al fin una casa para mí, para mi familia, que es lo que más soñaba. Estaba muy contento, por supuesto, porque ya vamos a tener nuestra casa propia. Y la verdad que ahora con nuestra casa propia, más amplio, vamos a estar más cómodos. Hoy es un día de felicidad, tanto para mí, para mi señora, para mis hijos, esperando que llegara este momento que por fin se hizo realidad. Es lo que más deseábamos, así que muy felices.